Tanto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí Tanto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí Ya no recuerdas mi bien lo que antes felicidad Se ha terminado pues ya mi vida no te quiere Yo no sé cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí Ya no recuerdas mi bien lo que antes hace felicidad Se ha terminado pues ya mi vida no te quiere Tanto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí Yo no sé qué voy a hacer Gracias por ver el video.